¿Sabían que gracias a los impuestos en México tenemos derecho a la educación y a la salud pública de manera gratuita? ¡Qué noche tan linda! Sí abuelo, hay tantas estrellas que contar. Y ya no me platicaste sobre la tarea que estuviste haciendo toda la tarde. Es sobre los derechos que tenemos todos los niños. Ese tema de los derechos de los niños es muy importante. Abuelo, ¿qué derecho crees que es el más importante? Todos. Los que ahorita me vienen a la mente son el derecho a la salud y el derecho a la educación. ¿Por qué? Porque para los niños el derecho a la salud es vital. Al protegerlos de enfermedades serán adultos sanos que contribuirán al desarrollo productivo de la sociedad. ¿Y el derecho a la educación? La educación no solo consiste en aprender a leer y escribir, es la base del desarrollo de las personas. La sociedad es un gran motor y para que sus engranes funcionen, sus miembros deben tener una educación básica para desarrollarse como individuos y vivir en armonía. Y bueno, vamos a platicar de los demás derechos. ¿Qué opinas? Ay, mi niña. Yo creo que con tanta pregunta de grande, tú serás la mejor periodista. Me encantaría ser periodista. Pues desea lo que tú quieras. Ahora vamos a dormir. Mañana hay que levantarse para ir a la escuela. Cuando trabajamos juntos, somos más fuertes. Vamos a realizar un trabajo en equipo donde destaquemos los servicios públicos que ocupamos en nuestra vida diaria. Así que tenemos que estar muy atentos. Voy a pasar lista. Armando. Presente. Mónica. Presente. David. Presente. Citlaly. Presente. Emilio. Presente. Y como jefa de grupo estará Tina. Ella los ayudará a ponerse de acuerdo sobre cómo repartirse el tema. Presente. Como todos sabemos, la mamá de Tina trabaja en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Ella les mandó dos sorpresas. ¿Qué son? Cuéntenos. La primera es un video para ayudarnos a entender qué son los impuestos y para qué sirven. ¡Qué padre! Póngalo, profe. ¿Sabías que todos los servicios públicos del lugar en donde vives existen gracias a que los mexicanos pagamos impuestos? Los impuestos son montos de dinero que aportan todas las personas que trabajan o tienen un negocio. El encargado de administrar los impuestos es el gobierno mexicano. También es responsable de analizar qué servicios hacen falta en una comunidad para vivir mejor. Cuando veas servicios públicos como hospitales, escuelas, parques, alumbrado, calles pavimentadas, etc., piensa que tu familia, las personas que conoces y todos los mexicanos han puesto su granito de arena para su construcción. ¿Qué les pareció el video, chicos? Yo no sabía que esos servicios los pagábamos entre todos. Maestro, el otro día que pasó el camión recolector de basura, mi mamá me dijo que ese servicio lo tenemos gracias a que ella y mi papá pagan impuestos. Sí, chicos, en efecto. Gracias a las personas como sus padres y como yo que pagamos puntualmente nuestros impuestos, todos tenemos una mejor calidad de vida y podemos gozar de ciertos servicios públicos. Eso se llama ver por el bien común. ¡Profe, falta algo! No, David. Por ahí fue todo. No nos enseñó la otra sorpresa. Ya sonó la campana para salir. Mejor mañana les doy la otra sorpresa. Oigan, ¿y si entendieron bien qué son los impuestos? Sí, los impuestos son las contribuciones que realizan todas las personas que trabajan o tienen un negocio para que el gobierno pueda darnos los servicios para vivir en comunidad. Ya entendí. O sea que, con el pago de los impuestos, ¿es como tenemos los servicios públicos? Justo como la tarea que nos dejó el profesor. Miren, está súper sucio el parque. Parece que nadie ha venido a limpiar en días. Entonces, ¿ya no vamos a jugar? ¡Claro que sí! Solo vamos a hacer un lado toda la basura y listo. No, mejor recogemos toda la basura y la ponemos en el bote para cuando pase el camión recolector se la lleve. ¿Y nosotros por qué? Porque sería el mismo trabajo que solo aventarla para que no estorbe, ¿no creen? Pero... Eso no nos toca. Por eso hay gente que limpia. Ey, ¿pero qué nos acuerdan de lo que hemos aprendido hoy en clase? De ser buenos ciudadanos y trabajar en equipo, cuidando nuestros espacios. Este parque es público, es nuestro, y todos debemos cuidarlo. Estoy de acuerdo con Tina. Yo también estoy de acuerdo. No dejemos de hacer esto solo porque algunos tiren basura donde sea, o porque otros no limpien. No permitiremos que el parque esté sucio y feo. Esto me recuerda a la tarea que nos dejó el profesor. Es como si de pronto todos los que pagan impuestos dejaran de hacerlo, solo porque unos cuantos no lo hacen. Sí, los buenos pagadores de impuestos como nuestros papás y el profe Mario son ciudadanos preocupados por nosotros y nuestro país, porque contribuyen sabiendo que su aportación solidaria es para el bien común. ¿Cómo están chicos? Espero que todos vengan con mucho ánimo para participar sobre el trabajo que quedó de tarea. Esta es la primera pregunta. ¿Qué entienden por contribuyente? Son las personas como ustedes y nuestros papás, que ganan dinero por su trabajo o negocio y tienen el deber de aportar una parte. Sí, y dan una parte de su dinero al gobierno para que pueda funcionar, y a su vez reclamar de este lo necesario para vivir en comunidad. Muy bien chicos, platíquenme algo sobre el concepto de servicios públicos. Son todos los servicios que nos proporciona el gobierno para cubrir las necesidades de nuestra comunidad, y se pagan con los impuestos. ¡Excelente! Ya veo que investigaron muy bien. ¿Quién me da ejemplos de servicios públicos? Un hospital. Ayer mi mamá nos llevó a la clínica que nos vacunaron a mi hermano y a mí. Las escuelas, como la nuestra, que nos dan educación gratuita. La seguridad pública. O sea, los policías, las patrullas. También los bomberos. ¿Verdad, profe? Sí, Emilio. También. Y en efecto, Mónica y Citlaly. Los hospitales y las escuelas. ¿Alguien más me da otros ejemplos? Ayer mi tía estaba platicando con mi mamá de que ya pusieron más alumbrado en la calle del mercado, y les pregunté que quién lo había puesto. ¿Y qué creen? Tanto el mercado como el alumbrado público se pagó gracias a los impuestos. Yo encontré que también la construcción y mantenimiento de caminos y puentes. Me da mucho gusto ver que todos trabajaron muy bien y que están interesados en el tema. Yo leí que el agua potable y el drenaje también forman parte de los servicios públicos. Los felicito a todos. Veo que están listos para lo que sigue. ¿Qué será? ¿Ya nos va a enseñar la sorpresa que nos mandó la mamá de Tina? Ya casi. Pero primero, ¿les gustan los juegos? ¡Sí! Pues acérquense. Vamos a jugar Memorama. ¡Suscríbete al canal! Chicos, los quiero felicitar. El día de hoy todos trabajaron muy bien. Ya casi tocan la campana para salir. ¿Alguien tiene algo más que aportar? Creo que nos debe algo, profe. ¡Sí! Acuérdese. No recuerdo. ¿Qué será? ¡La segunda sorpresa! Muy bien. Y en verdad que se la han ganado. La mamá de Tina les envió unas publicaciones que se llaman Prodecon Peques. Con ellas podrán aprender más del tema y de esta forma irán tomando conciencia de la importancia de los impuestos. ¡Rápido! Les entrego sus paquetes. Si quieres conocer más sobre impuestos, Prodecon te invita a que visites un sitio muy divertido diseñado para nosotros. ¡Hasta la próxima! ¿Sabían que gracias a los impuestos en México tenemos derecho a la educación y a la salud pública de manera gratuita? ¡Gracias! ¡Gracias!